¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ángeles! ¡Ángeles! ¡Caed del cielo! ¡Qué mal estoy quedando, ¿verdad? ¡Ángeles, por favor! ¡Venga! ¡Rápido, que me están entrando los sudores! Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada, nos hemos quedado sin espectáculo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado nuestro maravilloso festival. ¿Qué tal? Y aquí nos quedamos. ¡Adiós! 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 ¿Cómo? Un momento, un momento, que me está diciendo por aquí. ¿Sí? Ajá. Ajá. Es Dios. Es Dios. Un momentito. Dios. Los ángeles. Los ángeles. Ángeles. Que van a caer. Que van a caer ángeles. Ángeles. Brasero dijo ayer que caía granizo. Pero ángeles, ángeles. Caen ángeles. Los ángeles. Entran los ángeles. Que los escuche yo. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Los ángeles! ¡Vámonos! 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 Muy buenas tardes, desde la dirección de esta nuestra chirigota y la suya acidona, 50 eurillos, le informamos que no pensamos hacernos cargo de todo lo que ocurra durante su actuación, pero que ni mucho menos después de ella. Disfruten del espectáculo y con todos ustedes... ¡Gracias por ver el video! Segunda parte, muchas gracias Juan. Aquí ya van a parirnos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Lo que me de la gana Lo que me de la gana No voy a hacer lo que me ha derramado. ¡No voy a hacer lo que me ha derramado! Si te ha acercado, si te paraíso en un fin. Si te ha llegado, no me ha faltado. ¡No se te está listado! ¡No voy a hacer lo que me ha quedado! ¡Sí, no voy a hacer lo que me ha quedado! ¡Bravo! ¡No voy a hacer lo que me ha quedado! ¡Un, dos, tres! ¡Criti aprobada! ¡Buenos días, guapa! ¡Buenos días, que la jovena traña! ¡Buenos días, que la jovena traña! Parece que el clima empieza a estar muy tocado porque llega el verano y nos quedamos todos muy congelados. Fíjate la cosa, que más temo yo al invierno Porque los pies te quedan en el ánimo cuando yo me acuesto Ojo a mis padres, que tienes mío diferente Me importa a mí, que está un poquito a un lado y parezco yo en mi mala nieve Saben que no soy malo, ni que lo hago super teniendo Pero cuando coge las zapatillas Salvo suyo, no soy yo, no soy yo, no soy yo No tengo el río delante de mí, Samuel, po, po, po Si me importa algo se podría, Samuel, po, po Pero a la hora que hay que estudiar Toditos los padres nos hacen bromas pesadas Por ejemplo, mi padre me la vimos bajo la encarada Tampoco entiendo lo de tirarte el delito Porque se tira así y se escucha un ruido Algo la río Y es que lo que yo digo, luego aflojó el padadí Me importa a mí Por no, el padre Cuando cae la ventana y marco la flea Saben que no soy malo, ni que lo hago super teniendo Saben que no soy malo, ni que lo hago super teniendo Pero cuando coge las zapatillas Saben que no soy yo, no soy yo, no soy yo Saben que 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 no soy yo Saben que no soy yo, no soy yo ¡Gracias! 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 No te tenía una vida muy interesante. Podía salir de fiesta y levantarte esto tarde. También podía estar tranquila sentada en el barrio. Y ahora que llega tu vida, sí que es interesante. A ver si me pico, yo no soy muy tranquilo. Aunque pide que cuando me hagan, me hagan malito. Yo no quiero pisar las paredes, pero la verdad es que me entretienen. Tampoco quiero cortarme los pelos, pero me da por ser peluquero. Yo intento comer tu regalo, pero se me cae por todos lados. Y cuando se me cae por un perrito y ya fluyó, este es el hijo fluyó. Y nunca se me cae por un perrito. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Yo a las tres, se guía toda la noche y aquí nadie duerme, papá le reza a Dios que se duerma y a joder. Y yo la cara a una y salto a la cruz, mami quiero un grito, grito yo a las tres, se guía toda la noche y aquí nadie duerme, papá le reza a Dios que se duerma y a joder. La llare toda la noche así sin parar, tengo que ver la hora que quiero callar, va a ser la hora justa de irte a trabajar. La llare toda la noche así sin parar, tengo que ver la hora que quiero callar, lo siento mucho pero I love you mamá. Tu pizaraño, sombra de límite, cordeados con una tinta de esquina, de listería, que no hay de atarte, no te preocupes que soy yo, amistad. Y quien me dice que no estoy yo guapo así, directo a la lavadora, la lavadora, la lavadora, directo a la lavadora, la lavadora. Y mi mamá me grita mucho a mí, que he rompido las cosas que te gusta destruir. Y la mamá me grita mucho guapo así, y poniendo el ojito ella se está a reír. Y la mamá me grita mucho a mí, que no hay de atarte, no hay de atarte, no hay de atarte, no hay de atarte, no hay de atarte. Y la mamá me grita mucho a mí, que no hay de atarte, no hay de atarte, no hay de atarte, no hay de atarte, no hay de atarte. Y la mamá me grita mucho a mí, que no hay de atarte. Y la mamá me grita mucho a mí, que no hay de atarte, no hay de atarte, no hay de atarte. Y basta consistently a mí, que no hay de atarte, no hay de atarte. a volar. Escucha bien, que no me importa, que para mí todo el año es carnaval. No me quedo, que estás pasando, la tercera es que ya lo estamos empezando. No me quedo, que estás pasando, la tercera es que ya lo estamos empezando. No me quedo, que estás pasando, la tercera es que ya lo estamos empezando. Uy, me quedo, que va a decir mal, no vaya a ir cuando yo acabe. Que mi copia ahora sale, ya en tu casa y a mí todos somos iguales. No me quedo, que estás pasando, la tercera es que ya lo estamos empezando. No me quedo, que estás pasando, la tercera es que ya lo estamos empezando. No me quedo, que estás pasando, la tercera es que ya lo estamos empezando. ¡Vamos! 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 Y si miras para atrás, es mi vera esta imagen que a ti te hará recordar de tus clientes como yo, un imprudente, valiente, chiquitito y cabezón, mirándolas sin perdón, siempre afrontando un factivo dentro de tu habitación. Y si miras para atrás, es mi vera esta imagen que hace tiempo se marchó. Y si me miras a ti, recordar a ese niño que a mí ve en tu corazón, que a mí ve en tu corazón. Que tú fuiste lo mismo que ahora soy yo, lo mismo que soy yo, lo mismo que soy yo. ¡Esto sí que es! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo tuviera el fútbol en mis manos, no me verán la que iba a ligar con el fútbol, yo era en mis manos. Cambiaría unas cositas sin problema y volvería a este deporte a hacerlo bien, yo podría un cartel en todos los campos españoles, no vaya a venir a disfrutar que aquí hay menores. Si yo tuviera el fútbol en mis manos, no pasaría hambre en el mundo ni por ser humano, yo mandaría a un tercer mundo en un avión, para brillar en el que se genera por un patrón. Luchemos por la igualdad, que todavía mucho nos queda, el fútbol no es solo de hombres, a ver si te enteras. ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Yé, yé, yé! ¡Somos! ¡Arriba! ¡Somos de primera! ¡Únete a la fiesta! ¡Aquieta tu afición! ¡Somos! ¡Somos de primera! ¡Únete a la fiesta! ¡Aquieta tu afición! ¡Uuuh! 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 Llegan carnavales, salimos al campo de los mil disfraces, yo recorre algo aquí por ejemplo, que el corazón no sube de contexto. Si no llega el ave, con las salinas se quedan sin ave, ya sabe que almería nunca se rinde, y está conmigo y todo se consigue. ¡Aquí nuestros colores no provocan nunca divisiones! ¡Porque no se gana ni se pierde! ¡Aquí solo uno canta y se divierte! ¡Aprende! ¡Somos! ¡Somos de primera! ¡Únete a la fiesta! ¡Aquieta tu afición! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos de primera! ¡Únete a la fiesta! ¡Aquí está tu afición! 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 ¡Bravo! ¡Aquí está tu afición! 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 Y para el que es un poquito más grande... ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! Bueno, muchísimas gracias por estos primeros aplausos, de verdad. Para nosotros es un honor estar aquí, siendo la hinchada, pero no de una almería profesional y millonario, sino siendo la hinchada de un grupo que ha venido de Agra, que son la auténtica cantera del carnaval. ¡Un aplauso por ellos, esos jugadores de la almería! ¡Un aplauso por ellos, esos jugadores de la almería! ¡Un aplauso por los mundiales! Que te querías que te digas, con la ilusión de ser campeón que yo ya tenía. ¡Ay, Luis Enrique, darnos una alegría! Hace tu streameros, olduğunu, fui ganó un día. Y llegamos todos con el miedo de siempre, después de haber dejado contra el favor, eso es mala suerte. Y con más rato la selección que hay va de culo, en los penaltis vaya porque no lo metimos ni uno. Somos una enxada incansable, no para mucho animar y cuando nos ponemos a brillar. ¡Alberia nunca se rinde! 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 ¡Alberia nunca! 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 ¡Alberia! ¡Alberia! ¡Alberia nunca! ¡Alberia! 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 ¡Vamos a gritar! ¡Almería nunca se rinde! ¡Almería nunca se rinde! ¡Hasta el infinito más allá! ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, campeón! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, campeón! ¡Lo, lo, lo, lo! Ese que se canta en el campo de Almería, lo cantemos todos, todos con los móviles encendidos, con la linterna y se va a crear un espectáculo audiovisual del carajo. Así que preparamos los móviles. ¡Oh, qué bonito ese gallinero que ya se está preparando! El técnico del sonido, el técnico de la luz, que baja un poquito, dejar un poco de fuego, ahí tiene que ser más o menos. Apagamos el luce técnico y dejamos ese foco genital. ¡Va para todos ustedes! ¡Va para todos ustedes! ¡Va para todos ustedes! ¡Un aplauso para Jimmy Patrick! ¡Va para todos ustedes! 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 ¡Gracias! Esto a mí no me gusta, esto está muy lento, el público se lo tome, chicos. Vamos, dale caña. ¡Un, dos, tres, sí! 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 ¡Un aplauso para esta señora! ¡Un, dos, tres, sí! 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 disfraces al fin y al cabo, ¿no? Pero ahora nos toca, yo me voy a disfrazar el año que viene de gatito, ¿eh? De mi nino, porque es lo que vamos a ver ahora, una superactuación de niños muy chiquititos, porque a los niños chiquititos también les gusta mucho disfrazarse, ¿eh? Mira, ahí estoy viendo un gatito por ahí. Tenemos niños chiquititos, mira qué bonita esta cosita de aquí. A ver, ¿de qué va esta cosita de aquí? A ver, ¿qué llora? ¿Cómo que llora? Que llora. Hola. ¿Qué crea tu única? ¿Cómo se llama? Estela. Estela, hola, Estela, ¿qué tal? Qué bonita, ¿nos regalas unas palabras para el público? Oye, un momento, que me... perdona, tú. Tú, sí, tú. Venga, avántate. Expón. Que yo es que llevo viendo, yo llevo viendo durante todo el festival a una gaviota por ahí suelta. ¡Gaviota! Venga, quiero unas palabras por aquí para... ¿Qué quiere que diga? Pues unas palabras para la audiencia, por favor, usted... Usted se cree que se puede... que se puede presentar... que las gaviotas no hablan, nada más que grulle. Grulla, grulla. Soy una cigüeña. ¿Una cigüeña? Oh, una cigüeña. ¿Cuántos bebés ha traído este año? ¿Cuántos bebés ha traído este año? ¿Cuántos bebés ha traído este año? ¿Unos cuantos bebés? Muy bien, bueno. Muy bien, bueno, pues... Pues yo creo que ya estamos listos para ver la siguiente actuación. Ya hemos compartido un montón de disfraces. El tanguita, el tanguita para el año que viene. No se me olvida tampoco. Todo listo, preparado. Pues vámonos a por la siguiente actuación de nuevo de Antonio Cortés, de nuestro amigo Nono Cortés. con todos ustedes, los meninos de la chanca. ¡Vamos! 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 Estaba el señor Lomarco sentadito en su desfago para cambiar. ¡Mio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Soy un canto que distingue lo bueno y lo malo, el que hace esta aventura solo por su paz, y si me deja un segundo, la que puedo yo liar, cuando te estás luchando y se apaga el teléfono. ¡Les digo yo! Y te tiras de la manta cuando estás durmiendo, ¡Les digo yo! Cuando partan los danones en la nevera, ¡Hacción mi madre, acción mi madre, acción mi madre! Cuando añas con tu madre, ¡corremos aza! ¡Hez a la vaca! ¡Qué pasareis! ¡Qué pasareis llorar! Mamá, hoy comemos en casa Mamá, en línea, en línea, en línea, escribiendo En línea, en línea, quizás porque está en línea y escribiendo Porque no le gusta lo que está comiendo En línea, escribiendo que te da hasta tiempo en un partido de mandamiento Y cuando llevas un rato, que no te has contestado Te mandas on, que en verdad es ok, lo que pasa es que se ha equivocado Ojalá que la vida no sea tan malvada y inexplicable Que la guerra no exista, que vaya sin mal Que los niños del mundo jamás pasaran antes Y que no sufran solos, gente como nosotros Jugando en la calle, con risas en la cara Viviendo, jugando, con lágrimas en la cara Aquí están nuestros gatos, con las uñas afiladas Es que para la guerra Poder arañarla Yo tengo una vida de gato muy interesante Con la mochila me voy al cole, me llevo mi madre Mi madre no ve a la que lía, parece que hace ¡Waah! Con el lápiz, con el uniforme, llegamos tarde ¡Para que media hora! Para que haga el cole, no No me metas más prisa, no me metas más ¡Para que no! Desayunas, con tres, los zapatos Veina, te coge ya a tu hermano Todos los días me hace lo mismo Tengo ya las 10.75 Por la tarde también tengo clase También bailes, garantes y mates Esta cosa yo no la apunto No me apuntes Deja un rato jugando ¡Woooh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me tengo que ir y volver a mi casita del tejado. Ya me tengo que ir, menos mal que no nos hemos jurado. Ya me tengo que ir a mi barrio de la chamba marinera. Ya se viste mi ángel de un bom, ya se viste mi puente de tracón y mi corazón bom, bom, bom. Ya me tengo que ir, un saludo a todos mis compañeros. Ya me tengo que ir y nos vemos en las calles por febrero. Gracias por la atención a mis padres, a mis tíos y a mi abuelo. Ya me tengo que ir y nos vemos en las calles por febrero. 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 La comida, la mamá La comida, la comida, la comida 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 Bueno, pues la gente que queda, gente fiel de verdad al carnaval Vamos a terminar de dar los premios Que se vaya abriendo el telón Es que lo que pasa es que son de oro puro, puro, puro Y entonces pesan mucho, ¿vale? Y vamos a empezar por el primer grupo Que pelotazo de José Manuel Aguilar Vamos a darle el primer premio que le corresponde Fuerte aplauso para este grupo Por parte de la Federación de Carnaval Adelante el director ¿Dónde lo tenemos? Por aquí Aguilar Muy bien Aguilar, José Manuel Aguilar Ahí estamos Fuerte aplauso, aquí lo tenemos Muy bien, hay que ponerle cara a los maestros La Federación Monse le va a dar a qué frío hace aquí de Antonio Cortés No, no Cortés Su respectivo premio Fuerte aplauso para él Me das el micro Luego los caras de demonios Los ángeles caídos de May y Sandra Se encarga el concejal Jesús Luque de Carnaval A darle su respectivo premio Fuerte aplauso para May y Sandra Una chirigota de primera que nos ha traído nuestro amigo Quique de Gador Por ello la alcaldesa de Gador va a venir aquí Lourdes Para darle su respectivo premio Fuerte aplauso Aquí tenemos a la alcaldesa Muchas gracias alcaldesa Y acabamos con los mininos de la chanca que han cerrado el festival Y le han puesto la guinda del pastel a esta maravilla por nuevamente Antonio Cortés Fuerte aplauso Y le da el premio a nuestra queridísima Gaviota Sigüeña Llámalo como quieras Y con esto damas y caballeros Ahora sí que sí cerramos nuestro festival infantil de Carnaval 2023 Muchas gracias a todos Espera, 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 espera Que queremos decir algo A ver, a este maravilloso presentador que ha amenizado la gala de manera excelente La federación le quiere decir algo Vamos a ver, que levante las manos a quien le ha gustado como ha presentado este niño esta noche ¡Olé! El arte La gracia El buen saber El sentir el carnaval No puedo estar más de acuerdo Me la pasan chuletas Me la pasan chuletas Bueno, pues la verdad que ha sido una sorpresa enorme para la directiva Y estamos súper orgullosos como con este desparpajo a presentar el carnaval Y creo que se merece un aplauso No, se merecen mil aplausos Porque ha demostrado ser una persona impresionante de los pies a la cabeza Y va por él Y la directiva tiene placer de hacerle una entrega de este bonito trofeo En recuerdo del día tan bonito que hemos pasado ¡Viva la cantera! ¡Viva el carnaval! ¡Viva nuestro concejaje! ¡Es un luke por muchos años! Y foto de grupo, saquen las cámaras y cerramos el festival ¡Fuerte aplauso! ¡Venga, música, arriba! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito mi Almería! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué rebosa de alegría! ¡Ay, cuando llega el carnaval! ¡Vamos, arriba! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi Almería! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Gracias! ¡Gracias!